La verdad estamos muy contentos aquí en el Yaco Guarnieri porque de hecho exactamente como dijiste es la segunda noche de mi recepción que es un programa que desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia lo estamos realizando con el Intendente Gustavo Martínez y un equipo fantástico y la verdad que la noche está fantástica, son 10 escuelas que van a bajar 10 establecimientos escolares que van a bajar por la pasarela y una alfombra roja divina para que justamente cada egresado o egresada brille la noche de hoy eso es fundamental, ese es el objetivo que tenemos desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia es por eso que realizamos determinados aportes para efectivamente se concrete este objetivo que es justamente el tema de lo que se le brinda el autódromo de Yaco Guarnieri la decoración, animación, seguridad, ambulancia, ojalá Dios quiera que no se ocupe pero también es necesario que hayan dos ambulancias así que estamos muy contentos porque existe una muy buena aceptación vemos también la alegría de los egresados, de los familiares, de los amigos son 8 noches de recepciones aquí en el autódromo Yaco Guarnieri la verdad que es una fiesta totalmente cuidada, de hecho está una fiesta totalmente planificada una fiesta que solamente podemos realizar con un trabajo en conjunto con los alumnos, con los docentes y con los padres también esto se vio justamente la noche de ayer, que fue la primera noche, hoy la segunda y también fue un pacto que realizamos en todas las reuniones que con anticipación justamente se efectuaron para que la noche de hoy cada egresado brille muy bien porque hay mucha gente que no puede pagar y esas cosas y que lo hagan está lindo La verdad que es una buena apuesta en escena y se ve que pusieron todo, como dicen por ahí y bueno, estamos muy contentos de poder disfrutar esta noche en familia después de tantos días, tantos años del colegio de ella, todo el esfuerzo que hizo y que el municipio se acuerde de ellos, es una bendición Para mí fue re lindo porque muchos chicos no podían tener ese acceso de pagar la que es pagada y esto fue como que una ayuda muy inesperada Nos favorece mucho a los que no tienen, así que me parece muy bien y espero que pongan buena música para bailar y bueno, que todo la pasemos bien y que bueno, se está cerrando la etapa, o sea que la pasemos muy bien